No necesito para verte ir tan lejos, ni tampoco para hablarte oír tu voz Cierro los ojos y al instante estás aquí, te veo tan feliz, la calma vuelve a mí Quisiera estar sentado ahí a tu lado, y sin hablar dejar salir el sol Mirar pasar todo ese tiempo junto a ti, los recuerdos que viví, nuestra historia tan feliz Pero te fuiste sin saber lo que sentía, no tuve tiempo de explicar mi gran amor Me rompiste el corazón en mil pedazos, solo te puedo hablar con esta última canción Me rompiste el corazón en mil pedazos, solo te puedo hablar con esta última canción Me rompiste el corazón en mil pedazos, solo te puedo hablar con esta última canción Un pez extraño Te extraño